Muy bien chicos, vamos a continuar. Espero que se encuentren muy, muy bien. Comencemos con nuestra actividad. Vamos a trabajar la sílaba inicial con la consonante P. Ok, muy bien. Acá las tenemos con inicial mayúscula, la PA, P, PI. Y ven que está en rojo la P porque está en mayúscula. Y vamos a trabajar también con la M minúscula. Muy bien chicos, acá tenemos imágenes, ¿verdad? Que yo les voy a ir nombrando y vamos a ver cómo se escribe cada una de esas palabras. Acá por ejemplo, tengo una bandera. Y es la bandera de un país, hermanos. Sí, es la bandera del Paraguay, chicos. Si es el nombre de un país, ¿se escribe con inicial minúscula o mayúscula? Mayúscula, muy bien. Entonces, escribimos la P en mayúscula y el resto en minúscula en color negro o azul, chicos. Pa, la, u, a, Paraguay, chicos. Muy bien. Sus colores son rojo, blanco y azul. Muy bien. Acá tengo un payaso, chicos. Un payaso. ¿Cómo es su letra inicial? Mayúscula o minúscula? Minúscula, ¿verdad? Muy bien. Porque vamos a escribir la palabra payaso, no su nombre, ¿verdad? Entonces, hacemos esto. P, A, ya, payaso. Muy bien. Con inicial minúscula. Ahora aquí tenemos un pájaro, chicos. ¿Comienza con rojo o con negro? Con rojo. No, mis, no. Ah, muy bien. Está muy pendiente, chicos. Es como negro. Ustedes lo escriben con lápiz, ¿de acuerdo? Porque es el nombre de un animalito. Pájaro. Pa, a, pájaro. Lleva acento en la primera A. Tilde en la primera A para que diga pájaro. Muy bien. Ahora vamos por acá, chicos. Tenemos un mapa. La sinueta de un mapa con los colores de su bandera. ¿De qué país será? Bravo. Del Perú. Muy bien. Comienza con inicial mayúscula porque es nuestro país Perú, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acá está la P. Comenzamos con la E. P, U. Muy bien. Perú lleva acento tilde en la U. Muy bien, chicos. Acá que tenemos un perro. Muy bien. Minúscula, chicos. ¿Por qué? No estamos escribiendo un nombre. Perro. Muy bien. La palabra perro. Acá tenemos una pelota. Comienza con rojo o con negro. Con negro, ¿verdad? Porque es minúscula. Entonces, comenzamos. Pe. Lo. Ta. Muy bien. Pelota, chicos. Ahora vamos con la sílaba pi. Muy bien. Vamos con la sílaba pi. Ella es una niña, es una amiga. ¿Y saben cómo se llama? Se llama Pilar. Sí. Entonces, si es el nombre de la niña, comienza con negro o con rojo. Con rojo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la P es mayúscula. Y el resto con negro, minúscula. Pi. Lar. Y acento en la I. Muy bien. Acá que tenemos un pimentón. Muy bien. Qué rico es para hacer las comidas, ¿verdad? Entonces, es con inicial roja, mayúscula o negra minúscula. Minúscula, ¿verdad? Muy bien. Entonces, escribo la P. P. Pi. 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 Me. Me. T. 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 Chicos. Pimentón. Acento en la I. ¿Verdad? Su puntito en la I. Y su T. Y lleva tilde. La palabra pimentón, chicos. Muy bien. Acá, ¿qué fruta es esta? Una piña. Muy bien. Lo escribimos en rojo, su inicial, o en negro. En negro. Muy bien, chicos. Excelente. P. I. E. Ñ. Y acento en la I. Piña. Muy bien, chicos. Ya escribimos los nombres de todas las imágenes, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encerrar en círculo todas las sílabas iniciales, solo las iniciales de cada palabra. Comencemos. Pa de Paraguay. Muy bien. Pa de payaso. Por acá, pa de pájaro. Por acá, P de Perú. Muy bien. P de perro, chicos. Muy bien. Excelente. P de pelota. Vamos con la pi. Pi de Pilar. Nuestra amiga que se llama Pilar. Pi de pimentón. Muy bien. Y pi de piña. Y pi de piña. Sílabas iniciales. De todas las palabras las hemos encerrado en plumón, chicos. Ya trabajamos la pa, pe, pi. Muy bien. Vamos con la segunda parte, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a la segunda parte del trabajo con la sílaba P con O, po, y P con U, pu. Vamos a trabajarlas de la siguiente manera. Como trabajamos pa, pe y la pi. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos los dibujos. Vamos a ver cómo se llaman, qué nombres tiene. Y sí, debe ir con minúscula o con mayúscula. Muy bien. Acá tenemos, chicos, un policía del Perú. Sí, es un policía del Perú. Sí, pero él se llama Portillo porque todos los policías tienen nombres, ¿cierto? Entonces, se llama Portillo. Vamos a escribir su nombre porque es un nombre de persona con inicial. ¿Minúscula o mayúscula? Muy bien, mayúscula, con el plumón de color rojo, chicos. Muy bien. Entonces, aquí está la P mayúscula, mayúscula. Y vamos con la O. Por, y, yo. Muy bien. Y acento en la I. Él se llama Portillo. Él es un policía. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un pollo. La palabra pollo se escribe con inicial. Mayúscula o minúscula? Minúscula, chicos. Muy bien. Entonces, escribimos la P. Po-llo. Muy bien. Muy bien. La palabra pollo. Ahora aquí tenemos un pozo, chicos. Un pozo. ¿Qué es donde se saca agua? Sí, como un balde de un pozo. Muy bien. Vamos a escribirlo con inicial. Mayúscula o minúscula? Ah, minúscula. Muy bien. Entonces, escribimos la P. O-O-Z-O. Pozo. Muy bien, chicos. Ahora aquí tenemos otra bandera. ¿Saben de qué país es esta bandera? De Puerto Rico. Sí, comienza con la sílaba U. Y escribimos entonces inicial. Mayúscula o minúscula? Muy bien. Mayúscula. Entonces, escribimos la P mayúscula. Y vamos a escribir el resto de la palabra puerto. Puerto Rico son dos palabras que van separadas, pero es un solo nombre. Pero como va separado, hay que escribir las dos palabras de ese nombre, de ese país, con inicial mayúscula. Y es con la R. Y luego I. C y O. Muy bien. El país es Puerto Rico. Comienza con la sílaba P. Muy bien, chicos. Este animal que está acá es un puma. Lo escribimos con inicial. Mayúscula o minúscula? ¿Mayúscula? No, minúscula, chicos. Muy bien. Entonces escribimos P, minúscula, U, M, A, puma. Muy bien. Ahora aquí tenemos un animal también del mar. Tiene muchas patitas. Es un pulpo. ¿Cómo lo escribimos? Muy bien. Minúscula. P, U, pul, po. Ahora fíjense la palabra pulpo, chicos. Por ejemplo, damos palmadas. Por ejemplo, pul, po. Tiene dos sílabas, ¿verdad? La sílaba pulpo. Entonces, tiene P, U como inicial. Pero la sílaba inicial en sí es pul. Pero comienza con la P y con la U. Entonces vamos a encerrar las sílabas iniciales de todas las palabras, chicos. ¿De acuerdo? Aquí el nombre del señor, del policía, es portillo. Entonces encerramos la sílaba por. ¿Verdad? Pues comienza con P y con O. Pollo. Muy bien. La sílaba po. Acá en Pozo, la sílaba pos. Excelente, chicos. Y acá en Puerto Rico, vamos a encerrar solamente la sílaba pu. Que es la sílaba inicial del nombre de este país. Tenemos un pu, ma, también. La sílaba inicial es pu. Y del pulpo, como les dije, comienza con P y con pu, ¿verdad? Entonces vamos a encerrar la sílaba pul, porque es la sílaba completa. Pero comienza con P y con U. Muy bien, chicos. Entonces ya trabajamos la sílaba inicial con la consonante P. Trabajamos la pa, pe, pi, po y pu. Muy bien, chicos. Entonces ya podemos continuar trabajando nuestras fichas de trabajo para seguir reforzando lo que ya hemos aprendido. Nos vemos, chicos, en una próxima clase. Bye, bye. Chau. 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 Chau.